Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ahi esta Ignacio, a ver diles que estas vendiendo, que les estas ofreciendo aqui en las fiestas que estamos ofreciendo aqui? las rusas, miren esta Ignacio les va a mandar un saludo a todos los que lo conozcan de la uve en el canal de rinconcitos originario de la huitlacocha originario de la huitlacocha, Nacho Martinez, a tus ordenes, mandale saludos a toda la gente que te conozca Ignacio a tus ordenes, muchos saludos sale Ignacio, esta llanda se va echandole ganas, disfrutando de las fiestas del sagrado corazón eso si lo que esperamos sale pues Ignacio, ahi esta, vas a salir en el video ahi esta el chacar ahi esta, ahi ahi esta, ahi ahi estamos sale Ignacio salve Ignacio nos vemos Ignacio sale esta esta mire Ignacio aqui en las fiestas, esta mandándole saludos a todos los amigos que lo conozcan Y aquí está disfrutando de las fiestas Y pues alegre como él es y toda su familia Que ha sido alegre Y es una gente muy agradable Aquí del barrio de La Huitlacocha Tanto él como todos sus hermanos Con un estilo alegre Que le caracteriza aquí al barrio Y más que nada con ellos Ahí está Demostrando la alegría que es Vivir aquí en La U Y pues es de los más veteranos que tenemos aquí En cuestión de los amigos Y pues quería salir aquí en Rinconcitos Muy alegre Y mandándoles saludos a toda la gente que los conozca Sal Ignacio, que estés bien, nos vemos Bueno, gracias, gracias, muchas gracias Adiós, muchas gracias Ahí está, mira Hasta ahí, Ignacio, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Gracias!